Y para esta rentré, Su Majestad lo ha dado todo, estrenando un vestidazo negro con el que nos ha dejado con la boca abierta. Y por fin, tras una semana de espera, Doña Leticia ha vuelto a la agenda oficial. Fue el pasado lunes cuando la familia al completo acompañó a Leonor al aeropuerto para despedirla antes de su aventura galesa, y siete días después la reina ha iniciado su regreso al cole, después de haber estado ocupada en labores de despacho desde Zarzuela. Y para esta rentré, Su Majestad lo ha dado todo, estrenando un vestidazo negro con el que nos ha dejado con la boca abierta. Si esto es solo un aperitivo de lo que vamos a ver los próximos meses, abróchense los cinturones. Pero antes de pasar al análisis del look, hablemos de este primer acto post-vacacional de Doña Leticia, quien se ha desplazado a las 8 de la tarde horas hasta la sede Fundación Giner de los Ríos para hacer entrega de los galardones de la i-edición de los premios Retina Eco, organizados por el diario El País en colaboración con la consultora Capiemini, con el fin de premiar los mejores proyectos del año 2020 en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad haciendo uso de la técnica. Y ahora sí entramos en materia para analizar al milímetro este vestido negro de la firma María Malo con el que la reina ha querido iniciar el curso, un Little Black Dress que suma a su armario lleno de elegancia y sofisticación. Se trata de un modelo ajustado realizado en bambú, de largo por debajo de las rodillas, cuyo gran protagonista es el escote tipo bardot, que deja al descubierto los hombros. De manga corta, el vestido presenta un frunce en la zona del pecho y remarca la silueta dibujada con un fajín del mismo color que apenas se nota, pero que ahí está. Hubo una época, no tan lejana, en la que la reina sólo confiaba en los LBD para A.S.I.S. y T.R. actos nocturnos. Poco a poco se fue desprendiendo de esta manía, y ahora ha sustituido el negro por el azul, el que se ha convertido en su color fetiche de este 2021. Este Back to Black ha sido una sorpresa por su parte, eso sí, una buena sorpresa con la que Doña Leticia vuelve a confirmar que hay en muchas ocasiones, como en esta. Gracias por ver el video. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.